Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mucho sol. Ah, maldita sea. Va a haber mucha calor, mucho sol. Ya entramos a plena canícula aquí en la ciudad. Pero pues bueno, como estamos viendo el título y como estamos leyendo a mis espaldas, no sé si alcanza a leer bien las letras, pero estamos en la gran feria fundidora. Hace aproximadamente como dos meses grabé la feria Monterrey. Muy bonita, muy grande. Ahora le toca. Yo al principio creí que eran los mismos. Creí que eran los mismos organizadores, pero no. Una es la feria Monterrey y otra es la gran feria fundidora. Tengo entendido que la feria fundidora es más grande todavía. Me voy a hacer un poco a la sombra. Ok, ahí podemos ver gran feria fundidora Nuevo León. Como les decía, tengo entendido que esta feria es más grande todavía que Feria Monterrey. Aquí se maneja como, pagas la entrada y está en $60 pesos. Pero tienes que comprar un brazalete para subirte a los juegos. Pues prácticamente con la pura entrada es como si compraras el derecho de entrar a comprar cosas. Porque son puros puestos. Miren, ahí está. Ese de hecho se parece al de Bosque Mágico, el Sky Flyer creo que se llama. Bueno, raza, aquí está la venta de brazaletes. Ah, $300 pesos. Ah, no, no, $150 pesos general. Sí, VIP 300. No sé qué incluye al VIP, pero obviamente vamos a comprar al general porque somos pobres. Vean, raza, aquí tiene lo que incluye la pura entrada. Circo Malabares. Función del horror, chubo infantiles. Jardín cerveza con música. Y me imagino que obviamente tú tienes que comprar tu cerveza. Entre otras cosas. Pero los juegos no incluye así que vamos a comprar el brazalete. Ahí está. General $150. Yo me imagino que este es el Jardín Cerveza. Ah, sí, ahí está. Jardín Cerveza. Aquí se presentan grupos creo. Hoy es, hoy es, hoy qué chingados es. Hoy es miércoles, no sé qué grupo voy a estar. Pero me imagino que los fines de semana, sábado, domingo, quizá viernes también, se presentan buenos grupos. Ahora vamos a subirnos ya así muy rápidamente a este que es como una pequeña montaña rusa. Ay, creo que me dejaron muy apretado el brazalete. A ver, ya te están como que ya no están. Vamos subiendo. ¿Tu mamá va a ver el video? Ay no, ay no. Corre bien la cámara. No se pasen de lanza, banda. Yo lo vi más infantil, pero sí da muy rápido. Sí está fuerte ese juguillo, eh. Hasta me dolió la cabeza, banda, y eso que es el primero. Yo estoy más como para un trenecito así, de esos que ponen en su orilla de sendero. Siguiente reto va a ser este. Lo que me está gustando es que, por ejemplo, el video pasado que hicimos en la feria, vinimos en un día muy fuerte. Donde había mucha, mucha gente y se hacían las pilotas. Ahorita es temprano, ahorita es jueves, no hay mucha gente aún, aún. Y las pilas muy cortitas. Entonces creo que nos vamos a alcanzar a subir a muchos, eso es lo bueno. Ok, banda, ya estamos arriba de este, lo único malo. No sé por qué no se robó, qué pedo. Tengo miedo. Ay, la madre no está cerrada. No, oigan, no sé por qué no se robó esto. Y ya le están dando. Bueno, no sé, no sé qué pedo, no sé por qué no se robó. Ya estoy nervioso. No, no, no cierra. Ay, la madre. Diosito, soy yo de nuevo. Van a recordarme como un gran youtuber. No crean que estoy retrasando el video. El juego empezó a dar de reversa. Oigan, este tipo de juegos, la neta, sí están muy divertidos, pero te vienes golpeando con todo. Está muy doloroso, la neta. Oigan, hace rato mencioné que la Feria Monterrey y esta eran diferentes, que a lo mejor eran diferentes organizadores, pero no sé, ya pensando bien las cosas, a lo mejor son los mismos, porque muchos juegos son los mismos. Negocios también los mismos. Vean, raza, vean estos botecitos, también padres. ¿Estos los venden, oigan? ¿70? ¿70? Vean, raza, aquí venden licuachelas, no manches. Se puso muy de moda toda bebida que involucre meterle en algo raro. Oigan, raza, vean esto. OVNIS Museo. Presentando las criaturas más extrañas. Es parecido al de este Jaime Mausá, ¿no? Que creo que está en San Nicolás. Me imagino que no es el mismo, pero se ve chido. ¿Será que entro o qué? ¿Verdad la bruja? Tuvo. Tuvo encerrado a un duende en su casa. Ok, es algo pequeño. Se asustaron, ok. Ok. Muchos. Hacen travesuras también. Muchas estatuas. Sí, figuras. ¿De ovnis? Muy limpios. Y la sociedad es muy, le gusta tirar basura y los duendes huyen de todo eso. Que no encerrado. Hay duendes, se dice que hay dinero. A ver. En Sinaloa se vio un duende. En Sinaloa se ha sabido de avistamientos de duendes. Aquí estamos presentando una... Se vio otra ocasión. De una familia de duendes. Dicen que en el bosque, así los han visto. Hay diferentes versiones. Ahí tenemos un periódico. Un periódico. Un periódico. Oigan, ¿pero qué fue eso? Fue algo muy rápido. Y eran puras... Yo me imaginaba algo mejor. Pero eran puros juguetes, puras figurillas de... De ovnis. De duendes. O sea, literalmente eran muñecos. Ok, raza. Tercer reto va a ser este juego. Poco a poco la raza se deja caer. Ya se ve más gente. Bueno, al momento va bien. No está tan gacho. Al momento. No me puedo. Ay, nada más lleno. Cariño se está cayendo. Oigan, en estos juegos te volteas bien gacho. Ya voy todo dolorido. Mañana me van a salir moretones. Bueno, cuarto reto va a ser la Rueda de la Fortuna. Para ver una... Una bonita vista. No manchen, ya vieron. Fotos con chaparros chuchenegr. Ahorita voy. Ahora sí no puedo quitarme la gorra, creo. Creo. Ah, qué bonito. ¿Me echan la vista, perros? Sí. Ahí va el metro. Fue ese que nos subimos de primero. De este lado acá está... El circo del horror, creo que es el... Ah, no, es el circo Onix. Y de aquel lado, pues lo que viene siendo el famoso cerro de la silla. Está chido venir. Sí se los recomiendo venir un fin de semana. Aunque sí va a haber mucha gente. Pero es algo diferente, ¿no? Es algo diferente a ir al ya tradicional Bosque Mágico. Aunque en realidad todavía le siento lo mismo. Ahorita a ver si compramos algo también para comer y para tomar. Tengo mucha sed. Me duele la cabeza. Nos hemos subido como a cinco juegos. Cuatro o cinco. Pero me duele mucho la cabeza. Yo creo que es por lo trabancado que es. Te golpeas mucho. En el Beto ya se perdió otra vez. Anda, vean lo que compramos. Está bien chido. He notado que se vende mucho este botecito. Es como eso de los grandes, ¿no? Como los grandes aguas frescas. Pero te lo venden ya chiquito. Versión mini. Está, la neta, se me hizo algo caro. Es un litro. Están a 80 pesos. Pero es que está muy bonito. Ya saben que aquí la gente es muy mamadora. Banda, vean también lo que compramos. ¿Cómo se llama? Una espiro papa. Pero la neta sí está enorme. Está muy grande. Llama mucho la atención. A esta nada más le echamos lo que es. Capsule. Y salsa botanera. Una combinación rara, me dirán. Pero así nos gusta. Pero la neta sí está bien grande. Banda, estaba viendo las bebidas que tienen aquí. Y no me había dado cuenta. Vean lo que está aquí. ¿Ya vieron? Ah, qué caray. Lo voy a hacer adelante, Mickey. Aquí tienen un show de niños. Show de Mickey Mouse. Este no, tampoco no se viste niña. Yo creo que es de los shows que te incluye el puro boleto, la pura entrada. Beto se perdió otra vez. Ah, no, ya dije ese chiste, ¿eh? Entonces ahora nos vamos a subir a la tirolesa. Es la primera vez que hubo una tirolesa en una feria. Evanda, ya me corrigieron. Ya me corrigió aquí el encargado. Es teleférico. Teleférico, ah. No, no tirolesa. Teleférico. Vean, rosa. Bueno, no es muy, muy alto, ¿verdad? Pero sí, creo que este juego yo nunca lo había visto en una feria. Vean, rosa. Creí que nomás era así como que una. Nomás de ida. Pero también es de vuelta. O sea que dura mucho el pasaje. Ya, nos vamos a meter a la casa del terror. Ya estamos adentro. No sé si puedo grabar, pero ya estoy grabando. Oigan, está muy chiquito esto. Son como un lavadito. Ay, yo no veo. Eh, pero no se ve nada. A ver. Ok. Aquí el pedo es que no se ve nada. Ay, no veo. A ver. ¿Quién me agarró la mano? Ah, Jackie. Soy yo. Es un laberinto. ¿Cómo soy yo? No sé. Banda, me pase lo que me pase. Sí, me da un ataque al corazón. Yo les estaré grabando. Bueno, sí, sí. Que nos está acuchillando. ¿Qué, le paso? Sí, pásale. ¿Le paso, ida? Sí, me dijo que sí. Vámonos. ¿Qué pedo aquí? Ah, no se ve nada. Ya salimos. No, no creo. ¿A ver qué? No hay nada. Bueno, aquí hay aire con madre. Bueno, aquí hay airecito. Oigan, está chido esto para Halloween, eh. Banda, quedé un poco decepcionado en la casa del terror. Nomás salió como que una persona disfrazada a asustar. Pero todo lo demás eran monitos, era escenografía. Pero bueno, ¿quién soy yo? Ahora, algo diferente. ¿Vamos a probar un juego de destreza o qué? Creo que está de 50 a todos. Pero tengo entendido que aquí no pierdes. Te llevas un regalo de todas formas, aunque sea pequeño o sea grande. Raza, vamos a ver qué tan buena destreza tengo en juegos de canicas. Raza, vamos a ver qué tan buena destreza tengo en juegos de canicas. No llegó, va otra vez. No llega, no llega. Me faltó desayunar. Ah, se pasó por uno. Ahí va la última. Es que no quiero que se vea hasta allá para que llegue a esos números. Míralo. ¿Premio? Ya aquí tiene muchas libretas, así que me voy a llevar ese. ¿Me llevo ese? Pues es el mejorcito, ¿no? Bueno, banda, me voy a llevar este, no sé qué sea, pero creo que es el mejorcito de los cuatro. Bueno, al menos me llevé algo. Y ahí hay unos monos tomándose fotos. Banda, vean este puesto, vean lo que tienen aquí, la Kareli. Es lo que todos quieren. Vean nada más, ¿cuánto es la Kareli? En la grande, 590 y 290 y... En 600. En 600. No, eso está con madre. ¿Me la llevo o qué, banda? Mandan en el jardín cerveza, allá hay un grupo. Ya, aquí la racita disfrutando, tomándose su chela. Vean, banda, aquí hay un área como que de, no sé qué sea, son como tiras LED. Y algunas figuras que tienen ahí. Me imagino que es para fotos, nada más. No sé si cobren la neta, porque allá como que veo gente. Pero pues nosotros estamos por aquí atrás. Pero, bueno, vente, vamos a entrar así, pues ya que... Está chido. Vean, aquí tienen esta cosa, no sé qué sea. Es de un Yoshi. Acá tienen un Charizard. Ah, esta es la de Mario Bros, creo, sí, ¿verdad? Hay espejos, pero creo que son espejos normales. No nos hacen ver ni gordos ni delgados. Ahí también está el Charizard. Lo que creo que ya le cortaron una mano. Y de este lado, un juego muy abandonado. Bueno, no sé, a lo mejor no está jalando todos los salvajes, pero pues no hay nadie aquí. Gracias, hasta aquí el video del día de hoy. Recomendable, vengan, paséntela chido. Los lunes la entrada es gratis, ¿eh? Los demás días cobran 60 pesos el brazalete. Para todos los juegos, 150. Y el VIP en 300. Pero la neta sí está chido. Me sorprendí mucho porque la última vez que había venido se hacían enormes filas. Y no alcancé, de hecho no alcancé a subirme a muchos juegos. Hoy, hoy pues no, o sea, había muy, muy poquita gente, es lo bueno. Pero pues bueno, tú ven, disfruta de la feria, la gran feria fundidora. Está chida. Ahí sí pueden comentar, compartir lo que sea. Ahí sí pueden comentar, compartir lo que sea es bueno. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!